Hasta hace unos años los estancos eran el único establecimiento comercial obligado a abrir todos los días y festivos del año en el territorio español. ¿Por qué? Se trata de locales autorizados por el Estado para la venta de tabaco y otros productos de primera necesidad como los sellos. Se remontan al siglo XVI donde el tabaco era un producto solo para ricos y el rey estableció el monopolio del Estado sobre su venta. En el siglo XIX se abrieron estancos en todos los pueblos y ciudades, convirtiéndose así en lugares de encuentro y en iconos iluminados cada noche. A día de hoy sigue siendo la visita obligada de los fumadores del grupo y en muchas ocasiones el comienzo del camino nocturno.